Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto, ya estaban ansiosos, ¿verdad? Más o menos. Ok. Bueno, vamos a esperar que se vayan conectando. Según el listado, estoy viendo que hay compañeros que no estuvieron conmigo en el curso pasado. Vamos a irles conociendo en esta noche. Ya tengo el listado oficial. Como siempre, de verdad, las indicaciones. Estar activada la cámara. El micrófono verificar, pues, que esté óptimo para poder participar. Y a la vez, pues, que ustedes estén en un lugar que sea, pues, agradable para que ustedes estén cómodos. No vayan a sentirse como mal sentados. O incluso en un lugar que de repente me les vaya a dar sueñito. Y de repente, pues, voy a llamar y de repente solo se van a escuchar los ríos por ahí, ¿verdad? Ok, entonces, todas esas condiciones para poder, pues, nosotros disfrutar este curso y enamorarnos más del marketing. Sé que están acá porque son marketing lovers que están, pues, llenándose más que de conocimiento. Y de acuerdo, cómo aplicar, cómo la vez pasada traté la manera de que en los negocios que ustedes están, en las empresas o alguien que está en academia, que puedan ustedes poder aprovechar al máximo. Y de igual manera, pues, yo he tomado campolón para poder resistir con ustedes estas dos semanas y poder estar con energía. Y transmitirles esa energía, porque creo que eso es lo más importante. Así que vamos a iniciar con la lista oficial. Saludos a los amigos de Inglés Corporativo, pues, que permiten esta oportunidad a cada uno de ustedes para poder participar y llevarse buen conocimiento. Y sobre todo, cosas prácticas para la vida cotidiana. Así que, sin más preámbulo, dando chancecito, como siempre, en el transcurso de la sesión, se vayan incorporando. Ya han recibido ustedes, pues, los lineamientos, ¿verdad? Por ahí veía en la tarde un anuncio de que también es bueno aclarar, ¿verdad? Que en ningún momento mi persona, su servidor, Dani Bautista, está autorizado a lo que es permiso. De hecho, estos cursos se pretende que al máximo ustedes estén activados, de preferencia un 100%, pues, para su beneficio, pero también por efectos de lo que es el diploma que se les entrega. Y a eso lo ven los compañeros de Inglés Corporativo con Insofort cuando se les entregan, pues, sus diplomas y otras cuestiones. Entonces, no estoy autorizado. Lo más que puedo hacer, sí, ¿verdad? Que me notifican, que van en tráfico, yo leo los mensajes del WhatsApp o del chat y yo, pues, con gusto, nada más les digo, ok, repórtense, ¿verdad? Así que vamos a, antes de cederle la palabra a José Luis, solo voy a verificar que tenga yo el listado oficial. Lo voy a minimizar para que pueda irle saludando. Ya ahorita, José Luis, con gusto, lo vamos a ceder la palabra. Yo tengo que hacer acá, en miniatura, el listado en Excel para poder darles la asistencia de este día, que estamos hablando del día 5 de diciembre. Adelante, José Luis, cuénteme, antes de empezar con la lista. Bueno, mi duda era sobre eso, los diplomas, que no había entendido si era, si nos van a dar uno para Marketing Digital y otro para este curso, o si va a ser solo un diploma sobre los dos cursos, a ver si no lo entiendo. Ah, vaya, con respecto a eso, fíjense de que, como les repito, Inglés Corporativo sabe cómo está, en este caso, el proceso. He conocido en algunas ocasiones porque a veces reciben varias temáticas y al final se les da un diploma. En este caso, no manejo esa información, pero ahí observé que estaba un compañero de Inglés Corporativo. O si no, pues ustedes escriben al chat sobre eso y ahí ellos amablemente les van a dar feedback. Por lo menos yo, con pena, ¿verdad? No les puedo decir si va a ser uno solo, del pasado, más este, etcétera, o ellos les van a brindar la mejor, ¿no les parece? Está bien, gracias. Ok, gracias por preguntar. Ok, entonces, sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio a la asistencia. Solo me confirman cuando pase asistencia porque como trato de que la memoria no me falle, de la mayoría sí me acuerdo las caritas, los nombres. Entonces, como ya está un poco diferente el listado, quizás no van a estar en el mismo orden que los tenía la vez pasada, pero solo me dicen, yo soy, me dicen, me notifican, ¿verdad? Si hay nuevos participantes y con gusto pues les vamos a saludar y ponernos ahí un poquito. Así que vamos a dar inicio por orden de conexión. En este caso, José Luis Cuellar, que ya estaba interactuando por ahí. Presente, ¿verdad? Sí, presente. Ok. Ya tenemos aquí a José Luis Cuellar. Ahora, déjame que, ok. Estoy teniendo un inconveniente por acá, pero ya sé qué voy a hacer. Ok, hoy les han asignado una lista por acá. Luego tengo a Evelyn y a Janet. Presente. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Solo una consulta, ¿usted se incorpora ahora en este curso? Sí, primer día. Ok. Solo que, estaba viendo el listado por acá, Evelyn y a Janet. Cáceres. Ok, fíjense que ya vamos a verificar por ahí, porque no lo tengo en el Excel, pero ya vamos a verificar. Ok. Aquí la vamos a apretar. Ok, vamos bien. Luego, me parece, pues, bueno, Fátima Yesenia, si ya estuvimos anterior, ¿verdad? Navarro Mejía. Hola, me escucha, Fátima. Hola, sí. Buenas noches. Ok, bienvenida, mucho gusto. Gracias, igual. A la orden, bienvenida. Ahora me parece, Ada Lisette Granados. Buenas noches, presente. Yo también soy nueva. Ok, un gusto, bienvenida. Ok, Ada Lisette. Granados. Ok. Ahora tenemos a Adriana Araceli. Buenas noches, Liz. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Contrella López, perdón. Estoy aquí un poco ocupada con... Ok, adelante. Y vamos a estar pendientes, ¿verdad? Bienvenida, mucho gusto. A la orden. Ok, ahora Vladimir García. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Excelente. Vamos a ver acá cómo están diferentes los listados. Vladimir Fabián García, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. Ok, excelente. Es que ya están diferentes los listados. Ok. Vladimir Fabián. Ahora tengo a... José Adonai García. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Todo bien. Ok, excelente. José Adonai García. García. En este caso, usted se incorpora también. Sí. Ok, excelente. Tranquilos, oye, no se van a sentir así como súper nuevos, pero aquí todos somos amigos, somos familia y todos vamos a aprender. algunos, pues, estuvieron conmigo en el curso pasado y no pasa nada. Aquí todos estamos, pues, aprendiendo. Y un gusto saludarles a los nuevos participantes. Bienvenido, José. Adonai. Gracias. A la orden. Ahora, Esther Sarayi Barahona. Buenas noches, presidente. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Gracias. Ok. Esther Sarayi Barahona. También me suena que está integrándose. Sí. Ok, excelente. Me aparece... Bueno, se me desaparece. Mariela del Carmen, perdón. Mariela del Carmen. Hola. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. No sé si hubiese una presentación o algo así. Perdón. No, no, no. Ahorita estamos anotando la lista de asistencia. Poco a poco nos vamos a ir conociendo un poquito ahí de qué empresa participa, de qué municipio. Vamos a estar interactuando y nos vamos a ir conociendo por cuestiones del tiempo. Siempre hacemos una introducción. Bueno, en este caso, la lista un poco rápida. Y así conforme nos vamos a ir conociendo. Yo después les dejo un texto en el cual ahí, pues, ya les voy a conocer un poco más. Y después vamos a ir interactuando. Ok. Mariela del Carmen Guevara Guevara, me parece. Ok. En este caso, también se incorpora hoy el nuevo participante, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Ok. A la orden. Ya me aparece acá en línea el compañero Erick Cetino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Buenas noches, licenciado. Muy bien. Acá ya con todo. ¿Listo a aprender? Con todos los power, ¿verdad? Power. ¿Cómo estás? Bien. Mira, aquí estamos ahí en zozobra. Que si nos tocaba o no nos tocaba con el grupo. Pero aquí estamos. Ya, ya, ya. Ok. Excelente. Sería Erick Medardo Cetino Mendo. Sí. Ok. Aquí los voy anotando porque están un poco... Víos diferentes, pero un gusto. Bienvenido. Por ahí vi también al compañero Carlos Torres. ¿Me confirma? Por ahí vi que se estaba activando por ahí. Sí, buenas noches, licenciado. Carlos Eduardo Torres. Voy ingresando. ¿Verdad? Sí, correcto. Ok. Bienvenido. Sí. Un gusto. Bienvenido. Gracias. Gracias. A la orden. Eduardo Santiago, mucho gusto. También lo vemos del curso anterior. ¿Qué tal? Aquí estamos. Aquí estamos, profe. Ya listos. Con todo. Excelente. Ok. Bienvenido. Ahí van a disculpar que estoy así como que... Lo que pasa es que he minimizado el Excel y hoy están distribuidos diferentes. Entonces me está contando un poquito por la letra pequeña ubicarlo. Eduardo Enrique Pineda, ¿verdad? Ok. Sí, profe. Sí, claro que sí. Gracias. Ahí me tienen paciencia. Yo sé que ahorita ya tienen ganas de anotar y preguntar y todo, pero vamos poco a poco. Saúl Rodríguez también estuvo en el curso pasado. ¿Me copia? ¿Me escucha? Saúl Rodríguez. Presente, Lick. ¿Cómo estamos? Bien, aquí. Gracias a Dios. Saúl, Saúl Alexi, ¿verdad? Sí. Ok, póngase cómodo. Tengan su aguita, su café, su té, etcétera. Bienvenido. También José Castillo Valencia. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias a Dios. Bien, mire, ya listos para darle la formación en esta nueva temporada. Bienvenido. A la orden. Bien. Ok, Castillo Valencia. José, perdón. Tengo a Marlon Rafael. ¿Cómo estamos, Marlon? Pérez Medina. Aquí estamos. Bien, bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están? Bien. Acá, mire, pendiente. Saludarle y pues entrarle con todo. Correcto. Bienvenido a la orden. Tenemos ahora a David Omar. Omar, Guzmán Rivera. David, Omar. Hola, hola. Buenas noches. ¿Ya listo? Sí, sí, ya listo. Ok. Ok. Ok, tengo 17 participantes. Me interrumpe por ahí si alguien no la, no la o lo he mencionado para, pues, proceder a la introducción. No me voy a reír. No me voy a reír. Hola, hola. Alguien que no le haya pasado asistencia y que esté activado mientras yo iba haciendo acá el proceso de pasar lista. Muy bien. Si no hay, pues. Ah, Rigo. Hola, Rigo. ¿Cómo está? El micrófono. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. Por aquí, ¿todo bien? Viendo. Excelente. Siempre. ¿Qué aprendemos ahora? Excelente. Ya me extrañaba por ahí que no estaba Don Rigo. Ah, como no. Por aquí estamos. Rigo, Alexander Fuente, ¿verdad? Rigo, Alexander Fuente, sí. Excelente. Aquí le tomamos asistencia. Gracias. Bueno, yo creo que ya, ya, pues, estamos todos. Sé que faltan varios, Llorita. Porque hoy está un poquito más grande el grupo, pero vamos a tratar de entenderles como ustedes se lo merecen. Pues bien, hoy voy a hacer una dinámica ya que hay un material bien extenso. Les voy a dar una pista para que trabajemos en esta ocasión, ya que hay una temática que está muy bonita. Ya está alojada en el portal, la plataforma de inglés corporativo. Ustedes pueden acceder con sus usuarios. Y, este, nada menos, son desde el 1.0 hasta el 4.3. Y, para que tengan una idea, como no alcanzamos, imagínense, el primer capítulo tiene 39 páginas, después 40, 65, 57, 138, 65, 65, 65 y 71. Quizás llegamos acá, pues, a una buena cantidad de páginas. Yo voy a hacer un extracto, como ustedes saben que me gusta hacerlo, por lo menos para que quede la esencia de cada contenido. Sí, les invitaría que le echen un vistazo así en su tiempo libre. Y también para que se empapen, ¿verdad? El contenido en general. Estos como que son, yo no le llamo de relleno, sino que son como información, que abona a lo que es la esencia de un contenido. Entonces, les voy a mostrar un poquito lo que es la... lo que les estoy mencionando. Y ustedes me dirán ahí cómo... cómo le echan un vistazo. Y luego yo voy a ir jugando entre ambos escenarios. Voy a darle una breve descripción. Ahí solo me van a confirmar si ya les aparece lo que es... lo que es esta... esta por acá. Aspectos básicos del inbound marketing. ¿Sí? Ok. Sí. Ok. En el recorrido que hicimos la vez anterior, pues, nosotros sabíamos que el inbound marketing un poco más suave, todo más estratégico, un poco más de adentro hacia afuera. Les decía de que era como andar, pues, siendo un poco de presión, ¿verdad? El marketing outbound, en el cual nosotros tenemos las plataformas tradicionales y que en ese aspecto es marketing prácticamente masivo, es decir, necesitamos nosotros hacer presión. Les decía yo de que el outbound está más destinado a aquellas empresas que son un poco más... que tienen que expandirse y que en muchas ocasiones son productos como que más generales, es decir, un consumo masivo, en el cual, pues, no se necesita mucha especialización. Y, sin embargo, pues, paulatinamente depende del producto, se van haciendo algunos cambios ahí, ¿verdad? En lo que es la estrategia. Uno dice, ¿por qué vamos a elegir el inbound marketing en primer lugar? Porque en nuestros negocios, en especial cuando son pymes o empresas medianas, prácticamente necesitan enamorar a los clientes. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia, porque hay muchas opciones, aparte porque los tiempos cambian, no todos tenemos los mismos gustos. La persona a veces, de repente, no puede ser tan fiel a una marca, porque tampoco la marca le ofrece las condiciones para que sea fiel. Entonces, el inbound marketing nos va a permitir a nosotros el objetivo que es fidelizar. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Porque este día vamos a ver dos temas que serían, lo primero, hablar un poquito de lo que es específicamente el inbound marketing. ¿Qué es? Algunos que recién se incorporan, quizás, pues, están un poquito, prácticamente, no han conectado en la forma que nosotros lo hemos visto. ¿Ok? Y lo otro, cómo vamos a hacer la metodología inbound marketing. Dicho sea, pues, esto, les voy a mostrar ahora un poquito la presentación y voy a enseñarles unas láminas, como las que siempre hago, o unas imágenes para analizar propiamente el inbound. En el inbound, prácticamente, nosotros, fíjense bien, tenemos que ser profesionales, es decir, nos vamos a ser asesores. Y cuando decimos asesores, hay tres aspectos bien importantes. Y si gustan, pues, lo van apuntando. Lo primero, tenemos que conocer el mercado. Es decir, cuando hablamos de mercado, es, les hablaba la vez pasada, geográficamente, yo tengo que saber de geografía, es decir, los municipios, dónde está ubicado el municipio tal, 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 de tal departamento, tenemos que ser bien usos, caperuzos, ¿verdad? Tenemos que andar en la juega, ¿verdad? De qué va en San Salvador el municipio tal, el municipio tal. Yo tengo que conocer de esa parte. Luego, nos vamos ya a la demografía, conocer un poco de cuánto va la población, para más o menos calcular a nivel de marketing, pues, los mercados que tantas oportunidades tengo de mercado. Geografía, demografía, es decir, edades. Yo siempre acostumbro, cuando hago estudios de mercado, a mí que me ayuda mucho es la información del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque ahí, quieras o no, ahí, pues, están asentados, pues, todos los recién nacidos que nacen en hospitales públicos. Incluso hay tendencias de hospitales, pues, ahí se va la data de nacidos, ¿verdad? Y de todas las edades. Pero también tenemos las alcaldías que en algunos casos tienen información en proyección social, ¿verdad? Donde ellos dicen, este municipio está distribuido en tantos cantones, tantos caceríos, lo urbano tiene tantas colonias. Entonces, nosotros los marketers, más que asesores directamente en la empresa y en el producto, que es lo que vamos a ver ahorita, tenemos que saber de mercados. Y eso nos va a ahorrar bastantes dolores de cabeza a la hora de hacer una estrategia inbound. Incluso, les decía, el outbound no es que ya lo enterramos. Ustedes, pymes, incluso emprendedores pueden hacer outbound desde el presupuesto que tengan, ya lo veíamos la vez pasada, desde mi realidad, mi producto, mi servicio, sí lo puedo hacer. Pero tengo que ser en el mundo del inbound asesores, es decir, a veces asesorar sobre el mercado. Vamos bien ahí, mercado, geografía, demografía, las edades, cuánta población tiene. ¿Por qué? Porque ustedes no crean, las grandes empresas, antes de instalar una sucursal, eso ya lo tienen bien mapeado. Entonces, incluso hasta pueden hacer proyecciones de venta más cuando son consumo masivo o productos que abarcan bastantes, que necesitan abarcar bastantes personas. Luego nos íbamos ya a lo más sofisticado, que es ahí donde nace el inbound. Nos vamos más al estilo de vida, veíamos clases sociales, y usted puede decir, hay clases high-life, la clase alta, pero también hay otras super-high, que de repente no va a estar en sintonía en la forma de pensar, aunque sea en el mismo trato social. Ya uno puede decir, de hecho en Estados Unidos, para que tengan una idea, ellos ya tienen unos márgenes por ingresos. Por ejemplo, ellos le ponen la clase baja, por lo menos en Estados Unidos, ellos la categorizan más o menos ingresos de 20.000 a 35.000 dólares al año, más o menos clase baja. Luego la clase media, la tiran entre los 35.000, 40.000, a los 100.000 dólares, y a la clase alta de 100.000 para arriba, hasta donde tope. Entonces, ustedes se pueden hacer una idea, a nivel de El Salvador, cómo podemos hacer. Yo les invito a que hagan bien fácil. Casi siempre, Europa, Norteamérica, andan 10 veces, 15 veces los salarios, hasta 20 veces, arriba de lo que es Latinoamérica. De igual, en Latinoamérica hay países con mayor pobreza o dentro de las clases sociales que también tienen más bajos ingresos. Entonces, les decía también que clase baja, media, alta, pueden haber tres, tres y tres. Baja, 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 media, baja, alta. Media, baja, media, 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 alta, y alta, baja, alta, media, alta, alta. Obviamente, pues van a variar. Si lo vemos por cuestiones de ingresos. Por ahí vamos en el tercer factor de segmentación de mercado que veíamos la vez pasada. Y por último, vamos a ver la parte conductual, cada cuánto lo compra, por qué lo compra, qué beneficios obtiene cuando compra ese producto. Entonces, en primer lugar, nosotros mercadólogos tenemos que saber las cuatro variantes y tenemos que estar empapados para poder dar una respuesta. en este caso, a los clientes. Está un poco confuso. Yo sé que algunos, como se han perdido un poco el material de la vez pasada, si gustan, también lo puedo volver a recompartir para que le den una leída y también, pues, se puedan empapar porque el tiempo es bastante corto como para hacer un feedback de todo. Sin embargo, lo puedo volver a recompartir para que capten algunas ideas. ¿Les parece, Rigo, que es el que tengo acá en la mira? ¿Vamos bien? Ok, gracias. Entonces, tres cosas. Ser expertos en el mercado, para eso tenemos que conocer las cuatro variables. Geografía, demografía, psicográfica y conductuales. Entonces, cuando uno ya tiene eso así al dedo, entonces nosotros ya prácticamente en esa parte somos asesores y vamos a poder nosotros tener una mente bien amplia y poder al momento de utilizar una metodología inbound ser asesores. Ahora bien, voy a ir paso a paso cambiando entre presentaciones porque tengo un material buenísimo que nos va a ayudar a hacer aquel esquema como yo siempre suelo hacer. Les voy a mostrar ahora esto, mire, porque si me interesa quienes son expertos en ventas se van a sentir como pez en el agua, pero voy a mostrar por acá lo siguiente. Solo me confirman que está visible ahí marca 50. Ok. Fíjense bien, desde la década de los años 50 hasta por lo menos los años 70, 80, había un enfoque prácticamente bien mercantil, es decir, la fábrica tiraba los productos a como se les ocurría, los colores, los tamaños y decían vamos a venderlo y démosle la fábrica. Entonces el enfoque de ventas va que fabricábamos, teníamos nuestro producto, es decir, dale con todo, decirle que este es el mejor producto y este le va a arreglar todos los problemas y este le va a quedar bien o este no sé qué. Había un discurso enfocado al producto y luego nos vamos a las ventas y promoción, ahí les daban los cursos de venta que el método AIDA, que el EAS, que no sé qué, que no sé cuánto, y todo el equipo empoderado a darle con todo a cada colonia, ustedes podían ver los equipos de venta y aún en centros comerciales, en locales, etcétera, están con esa venta y promoción dándole con todo y no les interesa o no interesaba la opinión del cliente, es decir, aquí estoy yo, aquí está mi empresa, somos los chéveres, tomen, ¿les parece? Vamos bien y obviamente, pues, el empresario quiere obtener utilidades, quiere tener grandes volúmenes de venta y seguir existiendo en el mercado, pero resulta que a pesar que desde esos 40 años que les acabo de mencionar o 50, del año 50, digamos, al 2000, ¿qué pasó? Aparece el señor marketing, entre los 50, 60, se empieza a gestar, ¿por qué? Porque al menos los países desarrollados empiezan a ver que sus poblaciones, sus habitantes empiezan pues a cambiar la mentalidad, se empiezan a formar más, se empiezan a cambiar, o sea, de aquella versión de que solo consumimos lo que nos daban. Entonces, en el marketing ya aparece lo que es el mercado, es decir, empezaron a olfatear y que habían empresas, bueno, de hecho, Ford, eso le pasó, por eso Ford vino y vinieron aquellas empresas que prácticamente eran más jóvenes, incluso Japón se posicionó porque, hago una pausa en esto para que nos ubiquemos, ¿qué pasó? Desde la guerra mundial en el año 45, 50, principios de los 60, Japón había quedado en la miseria, así, en la miseria, fábricas destruidas, hospitales destruidos, escuelas destruidas, y prácticamente en esa época Japón que le tocó bajar la cabeza con un cierto grado de humildad pero también con coraje de levantarse, entonces ellos fueron a Europa, a Norteamérica a especializarse en diferentes industrias, entonces volvieron, les estoy hablando de hace bastantes décadas, muchos años, entonces vinieron ellos, aprendieron todos los oficios, lo que si ustedes se fijan, Japón tiene de todo, ok, y vemos que incluso ellos tienen el famoso mejora continua, vinieron ellos, se llevaron conocimiento de Alemania, de toda Europa, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, que copiaron todo a diferencia de los chinos, hicieron el mismo proceso, pero en esa época China se enfocaba más a imitar, copiar, pero no en calidad, Japón sí, ofreció calidad, entonces ellos que hicieron, empezaron a adoptar un enfoque de mercado, por cierto, mi respeto, porque a pesar de que así no conocemos primero por el idioma, pero ellos se puede decir que fueron bastante adelantados en el tema de marketing, a diferencia de muchos gurús que pues en Estados Unidos ahora pues tienen ese nombre, verdad, o ese posicionamiento, entonces se enfocaron en el mercado, se enfocaron en las necesidades, hicieron una mercadotecnia coordinada y pues obviamente las utilidades que ellos se enfocaron, porque Japón es el pionero, se puede decir, no nos vayamos a confundir en inbound marketing, sino que en el marketing puro, entonces dijeron estos mercados, por ejemplo, mercados de vehículos, necesitan esto, ¿ok? ¿Qué vieron ellos? Que los modelos, ¿qué pasaba con los modelos norteamericanos o europeos? Todos estaban en serie pues y no se miraba si los colores le gustaban, que de hecho eran colores fijos, ¿verdad? Entonces de repente empezó a haber la industria en general que se producía y que daba mucho stock y que al final eso se convertía en pérdida porque era puro enfoque de venta. Entonces en ese sentido el inbound tenemos que conocer el mercado, es decir, para cada industria está bien que fabriquemos, pero hoy tiene que estar orientada a los mercados. Si no, veamos ahora el caso quizás de los últimos más recientes o más modernos fue Motorola y Nokia para que tengamos un fracaso millonario que prácticamente se ubican en esta parte. ¿Qué pasó? se descuidaron del mercado, es decir, no es que no lo estaban atendiendo, ellos estaban produciendo y vendiendo por montones, ¿ok? Pero de repente no se dieron cuenta que el mercado estaba abierto a nuevas opciones que aunque parecían a locura como el caso de iPhone o el caso de Samsung que prácticamente los dos se fueron en esa línea, vieron el mercado que ya estaba como que de repente ya necesitaba algo nuevo, necesitaba resurgir y pues ellos atendieron en realidad el mercado que buscaba una innovación, es decir, se llegó un momento que ya incluso fue ciertamente arriesgado el no tener botones que fue lo que dijo Steve Jobs, vamos a ofrecer un dispositivo con un solo botón y le dijeron estás locos. ¿Pero qué pasó? Vieron las necesidades del cliente, es decir, que hasta cierta forma aunque era arriesgado pero yo iba a decir bueno, un solo botón será posible, demuéstremelo, ya, entonces coordinaron marketing con ventas pues y sus utilidades obviamente crecieron y se posicionaron pero porque buscaron la satisfacción del cliente y de ahí para acá podemos decir nosotros que esa es la diferencia entre venta y marketing, ok, ahora les voy a mostrar no sé si hasta este punto queda confuso esta escena es decir, no podemos seguir nosotros como muchos emprendedores que con mucho respeto y con mucho cariño se los digo porque vemos que la pupusera en mi colonia puso pupusería ¿cuál sería el enfoque de venta? comprar la plancha comprar el maíz etcétera, etcétera, etcétera y darle el producto hacer la venta miren, tengo pupusas y basarme en que voy a vender tanto ese sería el enfoque de venta ¿cuál sería el enfoque de marketing? ir a preguntar a la colonia ¿qué pasó? la pupusería tal ¿qué le ha quedado mal? ¿le ha quedado mal en producto o en servicio? no, que mire que ahí ven enojada ahí llego a comprar y todo es enojado muy bien las cuatro veces recuerdan producto, precio, plaza, promoción ah, ok, entonces digo le vamos a agregar tres más personas políticas y posicionamiento entonces digo ah, las personas están quedando mal chivo toma anotación tienen mal servicio y empiezo a investigar ¿cuál es la debilidad de mi futura competencia? luego digo ¿está a gusto con los sabores? no, ya estoy empachado solo de queso solo de de frijol con queso solo revueltas solo esas tienen entonces ah, ok, vamos a atacar entonces productos no hay variedad y el precio ¿cómo es? fíjense que están están caras ok, y empieza a sondear ¿verdad? ese es el enfoque del marketing empezar a ver les decía geográficamente es decir hasta dónde puedo abarcar mi producto ¿verdad? a cuántas personas puedo atender qué precio puedo colocar qué variedad puedo tener y si no tengo para local tal vez alquilado tal vez hablar con alguien ¿verdad? decirle no puedo pagar un local completo decirle a alguien mira, me das chancecito ahí en un lugarcito ok, pero de acuerdo a las necesidades y ahí tenemos la diferencia entre una venta tradicional a lo que es el enfoque del marketing vamos bien o si alguien tiene alguna pregunta me puede decir ahorita para ver propiamente acerca del inbound hola ok, si no hay vamos a la siguiente ¿cuál es la que tengo ahorita? ahora tengo esta parte vamos a ver me ha movido creo que tenía otro ok aquí está miren para que entendamos el inbound a mí al principio me daba un poco de risa los nombres el tofu el mofu y el bofu es casi como toffee o tofu que es un queso es un poco es un alimento un poco raro de la gastronomía china entonces ¿qué pasa? para entender el inbound cuando diga tofu significa el top of the funnel es decir el tope del embudo esto es el embudo este triángulo invertido es el embudo primero ¿qué es lo que necesito? no es lo que necesito yo que si nosotros tenemos enfoque de ventas tradicional yo voy a decir voy a vender esto lo que se me ocurra ok pero si yo tengo enfoque inbound quiero decir ¿qué es lo que necesita el cliente? bien ok si es calzado si es sala de belleza si es ¿qué? un plomero ahí vamos a partir de la metodología inbound el tofu es decir primero veamos en la cúspide ¿qué necesitan los clientes? un tip que les voy a dar también dependiendo del mercado que ustedes estén o la empresa yo tengo que aprender a descubrir primero ¿cuál es el miedo que tiene mi cliente? y es parece raro pero es cierto todos tenemos miedo por ejemplo uno dice yo tengo necesidad de comer pero por ejemplo alguien que tenga escaso presupuesto va a tener miedo de productos caros porque va a decir ando cabalito mi presupuesto 1.50 2 dólares 2.50 etcétera su miedo va a ser que no le alcance ahora me van a decir alguien tiene dinero ¿cuál va a ser el miedo de él? que no le guste y que pague por algo que aunque tenga toda la plata para pagarlo él no va a tener miedo de que no le alcance el dinero sino que va a tener miedo que realmente no le guste que no quizás no quisiera utilizar palabras muy pesadas por ejemplo alguien va a decir que no sirva no tal vez que no llene las expectativas ¿ok? entonces en el TOFU ya vamos a ver en estrategia digital como lo ubicamos pero primero tengo que saber antes de crear la estrategia impone ¿qué es lo que está necesitando la gente? ¿cuál es el miedo que tiene? uno segundo también ¿cuál es que le duele? ¿o qué le roba la atención? ¿o qué o por qué él anda buscando en el mercado algún producto o servicio que solucione un problema? o sea tenemos miedo les repito de dinero en el caso del de presupuesto alguien puede tener poder adquisitivo tiene miedo que no le funcione pero en el caso también de ya viéndolo desde el punto de vista del día a día ¿qué problema le vamos a solucionar? ¿qué problema o en qué le voy a ayudar? entonces ahí tenemos el TOFU todos los contenidos de atracción porque ya vamos a ver el proceso de Inbound Marketing primero tenemos que saber qué es lo que realmente la gente necesita al principio todo es genérico alguien puede decir necesito ropa necesito calzado necesito un tinte necesito bla 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 está bien luego va a ir bajando con las estrategias estrategias voy a ir moviéndolo acá ojalá que me dé chance está un poco buraño ok aquí vamos a ir voy a ir acá el tráfico es decir así como en digital cómo generamos el tráfico nosotros podemos tener diferentes estrategias dependiendo la empresa cuál es la más típica por ejemplo vemos ebook mucha gente que de repente ofrecen ebook imagínese que usted es un docente por ejemplo un docente o un instructor de algún instrumento o usted es una sala de belleza le voy a decir una lista que yo se lo voy a agregar después en un contenido que le voy a pasar por ejemplo tenemos ebook tenemos webinar hay cursos gratis el podcast los blogs infografía marketing de contenido casos de estudio o email marketing pregunto yo imagínense que tenemos alguien por ejemplo es abogado que puede ofrecer primero para generar tráfico ya sea a su página web o a su facebook o su instagram obviamente cada red tiene lo suyo pero imagínese un abogado como genera tráfico como llama la atención voy a repetir acá que es lo que necesita la gente vamos a ir paso a paso un abogado si es un abogado penalista le van a interesar a aquellas personas que vayan a defender pues ya un caso verdad de alguien que ya tiene que ir a un juicio una familia que puede necesitar un abogado una tutela de hijos etcétera temas familiares ok en temas mercantil temas de empresa en temas civil algún conflicto entonces cada uno primero se ubica que es lo que va a necesitar mi cliente el tofu es decir en el funnel entonces empiezo a revisar con qué puedo llamar la atención imagínese ese abogado puede tener un blog donde él tenga por temática por ejemplo un blog de familia es decir quisiera divorciarte sin que sea engorroso ah ok me interesa entonces me voy al mofo y me llama la atención Errigo Fuentes es abogado por ejemplo voy a hacer que Errigo fuera abogado Errigo Fuentes entonces dice te quieres casar perdón te quieres casar te quieres divorciar etcétera contenido dígame Errigo ya que vamos a empezar a interactuar cuál para empezar con el tofu es decir el top of the funnel es decir la gente que solo anda publicando ya sea Facebook etcétera en la web qué le iría bien a este abogado si dijimos que Errigo es un abogado experto en familia hay varias temáticas de familia pero cómo usted empieza a generar tráfico con un Ivo un webinar un curso gratis podcast blog infografía marketing de contenido casos de estudio y mail marketing cómo pudiera Errigo el licenciado Errigo abogado y notario especialista en familia qué 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 ocupamos ahí vamos a ver escuchamos perdón era mi opinión o era en general no 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 abarque ahí este usted supongamos que usted va a vender servicios de abogacía que a veces son variados pero pero entonces les repito el tofu primero vemos contenido para generar tráfico es decir que la gente se acerque a curiosear es normal o sea por lo menos algo le va a llamar la atención dice tofu qué necesita pero primero tenemos que hacer ese mapa si es un abogado que anda buscando si quiere divorciar quiere pelear la tutela de los hijos entonces vamos en orden primero vemos qué tipo de 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 contenido vamos a a nosotros hacer uso yo le decía el ejemplo de un abogado qué le va bien un webinar un ebook o un blog no soy muy seguro pero creo que parece que no estoy muy familiarizado con eso pero podría ser yo lo veo de un punto más interactivo un blog ok ok está bien un blog sería como para aquellas personas que sí les gusta leer no sé si con ustedes compartí los tipos de generación hay que ver también mi target si mi target es ajá usted va a decir un blog le iría a quién a quién le va bien a un millennial a un centennial a un generación X vamos a ver los mercadólogos muy bien gracias Rigo Vladdy no sé una opinión si hago un blog y mi target es a generación X le pega bien el blog qué opina usted hola Vladdy García ah perdón este sería un webinar ah ok un webinar excelente y digamos que fuera una pareja ya millenial que está joven con qué contenido nosotros generamos tráfico para ese target no lo sé ok Fátima no sé si quiere interactuar en esta noche para ir rompiendo el hielo con qué metemos estamos en tema de abogados pueden haber mucha variedad de emprendedores o negocios con qué rompemos el hielo y cómo generamos el tráfico tengo tengo dos participaciones primero Fátima y de formarlo muchas gracias ok en ese sentido perdón cómo cómo rompemos el hielo dice o sea no ahorita vamos a romper el hielo con su participación ah perdón pero en el tema de contenido les digo yo un abogado cuál es el error típico que a veces solo empiezan a postar en el facebook ponen la tarjeta de presentación frank frank que frank ruiz no sé si alguien tiene algún amigo frank ruiz y le pone licenciado abogado notario y le pone todo el menú compraventas que no sé qué que no sé cuándo entonces no hay un sentido de cómo ser estratégicos al momento de generar entonces el inbound tiene ese sistema verdad el tofu contenido para empezar a generar tráfico es decir que la gente me pregunta pero yo solo empiezo a postear todos los días hasta yo me río a veces de un contenido yo digo está chivo pero no me visita nadie o si me visitan no son clientes que realmente pueden generarme a mí un contrato o alguna alguna servicio ok 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 ya en este caso en este caso no sé quizás cosas que podrían ayudar sería como como también poner lo que ofrece en sí y al poner las cosas que ofrece digamos por ejemplo para algún tipo de como se diría eso cuando pelean la potestad o algo por el estilo poner un poquito más de información de qué se trata en qué se basa como para hacerlo un poquito más interactivo también no sé quizás jugar con algún tipo de imágenes o o poner qué tipo de de papeleo se necesita para que para que la gente se interese más y diga ok yo necesito esto esto y esto pero y cómo procedería qué sería lo que qué otras cosas necesito cómo cómo iniciaría todo digamos acerca del proceso eso sería una forma quizás de de dejar a las a las personas como quizás picadas como dicen para querer saber más y querer tener más información ok excelente muchas gracias ok en este caso la temática pues tofu primero vemos el menú que tenemos y con cuál nosotros nos vamos a nos vamos a ir por ejemplo si me permite hola decía ebook webinar un podcast un blog fíjense que en el caso de los abogados tienen pues varias opciones si quieren tener presencia digital les iría bien por ejemplo marketing de contenido hay un hay un caso bien especial en tiktok bueno hay varios hay varios hay un señor que ahorita no tengo la mano el nombre pero me llama la atención porque él como que cada día pone temática perdón marlon marlon lo he dejado ahí en el aire adelante marlon si si justo eso iba a mencionar del señor este que que todos los días tiene una nueva como dice una nueva temática ok y pues aporta los temas de una de una forma un poco bastante que uno entiende pues que es lo que quiere decir ok y la verdad es que pues le está yendo bien al señor haciendo eso solo eso era y se llama Luis Orellana ah ok el señor del ente correcto bien bien así claro y pelado ok gracias eric eric este tiene también la mano levantada adelante pues buenas noches no es solamente un comentario como usted menciona que hay abogados que comienzan a hacer publicidad y a darse a conocer va pero igual dejan las cosas a media o no buscan como llamar la atención para que ellos darse a conocer y los clientes o pregunten o se acerquen más a ellos va por ejemplo si se dedican a casar o cosas de familia pues tratar de ellos de decir va de se hace un 10% de descuento y si usted recomienda el que más o se nos ayuda a compartir nuestra información de una manera que ellos se puedan ir dando un poco más a conocer de sus servicios ok excelente muchas gracias eric ok ahí va a depender pues acuérdense de que en abogacía hay por lo menos lo que yo conozco verdad de ese tema digamos que hay cosas que se dan pues un poco más seguido hay cosas que son un poco más espaciados verdad la oportunidad de negocio o de servicio que se pueda dar entonces va a depender en este caso del rubro yo sugeriría en el caso de Luis Orellana dijo el compañero verdad este abogado lo que hace menciona temáticas habla por ejemplo de temas laborales habla de temas jurídicos penales Mariela ha levantado las manos ¿me puede decir por favor Mariela del aporte? si es que le voy a decir que en el caso de los abogados la publicidad se tiene que hacer según la época porque por ejemplo uno conoce la época en la que hay más casos de que se casan la gente verdad y también conoce la época en la que se dan los casos más judiciales entonces depende uno no solo uno no puede venir y saturar una imagen cuando la publica sino que tiene que poner lo más general es decir el nombre del abogado la dirección teléfono y puedes dar como se llama algunos casos a los que tú te dedicas es decir si es de lo penal si es de lo civil si es de familia ¿a qué verdad? entonces incluso puede crear unos tres cuatro imágenes e irlas moviendo en las redes sociales para generar que la gente vaya llamando no les puedes dar toda la información ni un solo ni tampoco le puedes poner de más a una imagen la idea es que la gente se comunique con uno uno hacerla llegar y uno convencerla cuando ya le ha llamado cuando ya se ha reunido con uno ¿verdad? en los casos de los que dicen tiktok lo que hacen ellos es como dar pequeños aportes o pequeñas explicaciones de ciertos códigos y al mismo tiempo les sugieren mire si necesita asesoría hacer que con nosotros es como decir mire yo sé de esto por favor ven aquí no se vaya con otro entonces es la manera de crear publicidad ¿verdad? y también depende para qué público va porque si nos vamos a hay cierto tipo de personas que prefieren el facebook otros que prefieren tiktok hay muchos otros que prefieren un blog y muchos otros que simple y sencillamente prefieren irse a lo más tradicional ¿verdad? que son cuando les salen los anuncios en youtube o ya por último los que salen en la televisión ahí depende de qué público vamos nosotros claro que sí excelente depende del público entonces pues hay que ir midiendo yo creo de que cuando no tiene métricas el emprendedor o el profesional o el negocio primero uno hace como el calco dice estoy en este mercado por ejemplo si es una oficina jurídica primero sondea geográficamente imagínense que está en la san benito o sea qué tipo de servicios puede ofrecer si está en la escalón o si está por ejemplo en santa tecla que son las de santa tecla si está por ejemplo aquí por ejemplo cerca de la de la hoy se ha poblado mucho de muchos edificios departamentos aquí la zona de las delicias antes de entrar a santa tecla y los alrededores entonces hacemos primero el análisis tradicional de las variables para poder ya tener una temática el contenido que yo voy a a trabajar ok les mencionaba varios ebook webinar curso gratis podcast blog infografía marketing de contenidos casos de estudio o email marketing va a depender del rubro se puede decir para que puedan tener esto yo les diría el ebook se recomienda para los que enseñan ok aquel que va a enseñar un curso ofrezca un ebook o que es experto en algo se lo recomiendo los webinars cuando usted va a unir a alguien para un grupo por ejemplo las redes de mercadeo de repente usted quiere hacer un nuevo suscriptor entonces usted puede hacer un webinar aún también si ya tiene ojo puede dar un ebook si es prácticamente para llamar la atención y que vean que usted sabe del tema un webinar que se recomienda cuando usted necesita juntar a varios clientes y que tiene que como estratificarlo para decir ah ok yo monto un webinar por ejemplo alguien dice ¿sabes cuáles son los pasos para divorciarte? espero el día viernes a tal hora para poder conocer qué necesitas y cuánto te podría costar ok entonces ah ok la gente que está entonces va a ir probando las temáticas para hacer un webinar de divorcio puede ser un webinar por ejemplo puede decir que no te estafen en la compra y venta compra y venta de vehículos compra y venta de terrenos etc entonces monta el webinar y te espero pero chiquito entonces él va a montar la estructura para hacer eso para poder calificar porque prácticamente tenemos cinco niveles del proceso del funnel de marketing si quieren anótenlo por favor porque con ese vamos a trabajar primero atraer el tráfico sería el acá vamos a ver el tofu ok primer paso para el tofu atraer el tráfico es decir con todo lo que les acabo de mencionar atraemos el tráfico el mofu el middle of the funnel la mitad del embudo quiere decir eso o la mitad del embudo o del funnel que vamos a hacer ahí primer paso les dije atraer el tráfico estamos en tofu ahora bien empieza a generarse el lead es decir prospectos que ya empiezan a interactuar entonces vamos a hacer el segundo punto es conversión a lead es decir ya se está convirtiendo en prospectos primero son curiosos están curioseando pero no se le nota que pueda ser un lead es decir un prospecto ok conversión a lead ya tengo un prospecto vamos al siguiente paso para ir bajando en lo que es el embudo todavía en el en el mofu tenemos conversión a lead luego viene el marketing si gustan la palabra se la voy a escribir ahí para los que son bilingües no les va a costar el marketing qualified lead que quiere decir el prospecto de marketing calificado si quiere pónganlo en español el prospecto de marketing calificado ok luego el número 4 el prospecto de ventas cualificado o sales qualified lead y ahí vamos a llegar nosotros prácticamente ojo el tofu atraer tráfico el mofu conversión a lead y también el marketing qualified lead o el prospecto de marketing calificado y luego ya llegamos al tofu ahí sí el sales qualified lead es decir el prospecto de ventas cualificado o calificado el bofu que quiere decir cómo me lo puede dar es decir aquí hablemos de negocio ok me lo das te pago que 100% ya te doy 50 de anticipo o te hago transferencia bancaria entonces esa es la diferencia el tofu pura curiosidad que la gente anda buscando satisfacer una necesidad o que alguien le ayude en algo le soltente un problema el mofu cómo me consideran ya una opción es decir ya va preguntando más y yo ya voy notando también de que realmente yo me puedo convertir en su opción de producto o servicio y cuando ya llegamos al tofu cómo me lo puede dar es decir qué tamaño ok es decir o qué opciones me das acerca de ese producto o ese servicio ahí podemos hablar acerca directamente del producto o servicio pero también las condiciones es decir ya para negociar es decir ok si te compro si es delivery o si te lo compro cuando me lo entregas etcétera ahí creo que se entiende tofu mofu box en el tofu estamos generando contenido para atraer a los prospectos cuando todo en marketing que ustedes vean lead l e a d son prospectos pero van a ser marketing lead cuando nosotros empecemos como a decirle ah ok usted es de que municipio es de que edad tiene ah ok ahí empezamos a ver marketing lead ese prospecto desde el punto de vista de marketing como les mostraba la imagen acá es decir yo veo de que de que con un par de preguntas sin ser muy imprudente verdad yo he acostumbrado yo he acostumbrado en los procesos de venta cuando califico de marketing ok que tal como está cuando eran los cursos por ejemplo hacíamos las ventas de cursos de que municipio nos saluda ah ok Sonsonate ok específicamente de la zona urbana o de que zona ah los que son de Sonsonate saben pues que si me dicen fíjense que le llamo de la colonia tal ah ok uno ya sabe que es un perfil de marketing ya clase alta entonces mi discurso se acuerdan cuando hablábamos del del ah que es administration el business y el consumer entonces nosotros ahí analizamos cómo va a ser el 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 diálogo que vamos a tener de marketing pero cuál es el error cuando no conocemos de este proceso la persona a veces que está ah digamos atendiendo a los clientes en cualquier plataforma facebook instagram de repente no se le ha capacitado en ese sentido y quiere darle el mismo discurso que se le va a dar por ejemplo ojo no es el mismo discurso que yo le voy a dar a un comerciante porque un comerciante que va a ver cómo le rinde más cómo le cómo busca una mejor oferta en cambio una persona normal de repente no está aquí a veces en gastar x cantidad sin negociar mucho entonces esta parte tenemos que tomarla en consideración en el moco cómo me lo logro convencer pero sabiendo que para poder clasificar a un cliente o darle marketing cuál es el lead es decir cuáles son su perfil cuál es su perfil cuando yo ya lo he filtrado le voy a dar el toque final es decir el boco ah ok ya yo me lo me lo convencí porque conozco el mercado porque conozco la competencia porque conozco mi empresa conozco mi producto y ahí vamos a hacerlo un cliente calificado desde el punto de vista de las ventas es decir ya hablamos de tamaños ya hablamos de presentaciones ya hablamos de precios condiciones de pago etcétera y ahí hemos cerrado nosotros lo que es el el negocio entonces ahí ya el último paso es el cliente ese sí es cliente ¿por qué? porque ya me hizo la primera compra ahora bien sabemos de que con clientes recurrentes ya prácticamente este proceso ya va a ser diferente es decir solo lo que va a estar él viendo si es un cliente ya habitual el tofu ya va a ser más fácil porque él solo va a estar viendo los contenidos que me están ofreciendo ese él se va a pasar bien rápido el proceso tofu mofu y bofu porque él ya no es desconocido sino que ya es un cliente habitual ahí hay que aplicar proceso de post-venta entonces este proceso un poco engorroso lo vamos a estar aplicando siempre en el ciclo de atracción de clientes cuando ya lo tengamos como cliente ahí ya va a ser quizás vamos a verlo quizás en otra capacitación específicamente fidelización de clientes yo ahorita estoy viendo inbound marketing como va a llegar ese tráfico de mayor a menor de los que son desconocidos a que me consideren como una opción en el mercado y que ya podamos cerrar un trato de ventas pregunto a este momento está un poco cómo está acá eso que les acabo de mencionar está acá solo que en otras palabras tráfico leads leads calificados oportunidades y ventas no sé si queda un poco confuso este esquema del inbound para que veamos ya cómo vamos a instalar la metodología para que sea como un sistema que se que se implementa en cualquier empresa porque el inbound no es ni moda no es ni ni simplemente un deseo que pueda surgir sino que tiene que ver parecido al Kaizen algunos pues recibieron el tema Kaizen y esto es bastante parecido en el tema de marketing digital no sé si quisieran o incluso si tienen alguna ahorita alguna duda de los negocios ya que tenemos nuevos participantes por ejemplo tenemos a Donay tenemos a Esther tengo a Mariela Mariela ya participó tengo a Ada incluso me dice mire como no les conozco mire yo trabajo en tal lugar que me sugiere de estrategia inbound marketing nosotros ya tenemos o incluso si tienen un perfil yo les decía la vez pasada que ojo con eso quienes tienen perfil para negocio lo lamento mucho pero estamos mal porque tiene un problema el poder este tener el perfil normal porque no tiene formas de estandarizar las estrategias de marketing hay varias herramientas que no las van a poder trabajar porque es un perfil personal le va a buscar intereses de amistad intereses sociales más no intereses comerciales así que por ahí vi que se conectó Iris bienvenida de nuevo hola 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 Iris me escucha bueno por ahí la veo si está activada le voy a poner asistencia vamos a ver que más me aparece también me apareció quiero ver bueno creo que eso lo veía ok entonces le preguntaba Adonai si quisiera comentarme en qué en qué rubro está quisiera algún aporte para su negocio o si trabaja en alguna empresa cuéntenos un poquito el micro el micrófono actíbelo por favor hola buenas noches si estamos en un negocio propio con mi familia yo y yo los clientes se enamoran perdón si no no se queden o un de los eso es lo que ahora no sé qué o perdón tengo interrupción no sé si es el inter o la señal está fallando fíjense que se le escucha no muy claro le escuché que me dijo que está con un tío en un negocio pero no le escuché de qué rubro son de comida ok qué tipo de comida comida restaurante así un micro de comida normal desayuno y almuerzo ok ok excelente y dónde están ubicados en el municipio a San Martín Cabal una calle principal ok excelente ok y más o menos ustedes mire usualmente depende de la ubicación y depende del lugar más bien cuando me refiero la ubicación si es casco urbano si es a las afueras de la o sea hay diferentes conceptos es decir a veces cuando está dentro usualmente no sé si está dentro o a los alrededores si esto estamos gracias a Dios tenemos una buena ubicación porque estamos una zona céntrica y muy cerca del mercado municipal ok ok y fíjese bien a veces nosotros empíricamente en los negocios tenemos acciones bastante empíricas o conforme a la experiencia ¿cuántos años tiene el negocio? ¿cuánto tiempo tiene el negocio de estar? sinceramente yo ya lo había tenido con comida rápida con tortas hamburguesas poco frita me iba súper pero mucho trabajo para mí hice lo que pude ahorita ya acá tengo dos años ok pero ya este este mes que pasó comenzamos con la comida me animé le dije a mi tío una hora antes y pues ahorita no ok 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 vaya hay una cuestión más o menos con esta información que usted me da fíjense que el negocio de comedor usualmente el día a día de un comedor es primero vemos alrededor que hay si hay centros educativos si hay oficinas de abogados si hay médicos entonces lo tradicional es que nosotros primero veamos el target quienes me visitan a veces le comento dependiendo el rango de precios que usted tenga así es el tipo de clientela que le llega verdad entonces no sé la verdad en temas de precios en esa zona por cuánto anda digamos porque si ustedes venden desayunos y almuerzo correcto cuando llega el cliente le dice cuánto preguntan cuánto vale mire depende de las porciones que pida las porciones se le da 35 después de las porciones bonitas grandes el cliente queda bien a veces porque dice ah es que vengo aburrido de comer tu puza voy a desayunar y en el cambio en el almuerzo si manejamos un precio accesible precio del mercado o sea 250 lo mismo que el mercado lo más barato y así va un restaurante más fino por lo menos que hay un restaurante más grande ahí de 350 por abajo no encuentra o sea la gente busca lo más accesible ok bueno en ese caso en ese caso de alimentos hay una cuestión por ejemplo para traer clientes clientes nuevos habría que ver primero una estrategia yo se los he explicado en el curso pasado que hay que hacer primero una estrategia offline es decir cómo tener presencia por ejemplo qué es lo que normalmente yo he hecho en ese tipo de negocio es primero ir a primero vea los perfiles de clientes que tienen ok es decir si usted tiene estudiantes si tiene trabajadores que a veces van de paso que resulta que así pasa en algunos municipios que llega mucha gente que no es del municipio entonces usted primero haga la tarea de ir segmentando los clientes quienes le llegan y vaya apuntando y así va a ser un consolidado y usted diga donde tengo prácticamente el mayor aporte de clientes para ellos voy a establecer una estrategia específica por ejemplo quería yo si usted de repente viene y ve que hay muchos estudiantes por ejemplo el estudiante normalmente el presupuesto es bastante limitado entonces con ellos usted se va a ir con una estrategia de combos estudiantiles por lo menos yo así lo he trabajado cuando asesoró yo les digo a ellos mira que tenemos por ofrecer ok yo tenía un negocio que asesoramos que toda la comida le quedaba porque no había buscado como ubicar su oferta con los clientes que le podían comprar porque primero la gente miraba que tenía aire acondicionado pues no entraban verdad entonces decían es caro entonces hicimos para comida a la vista nos fuimos al target de profesionales profesionales y con aquellas personas que tenían la capacidad para ese monto que teníamos ahí con los estudiantes que puede hacer usted si es con estudiantes un menú estudiantil verdad y eso se le va a ir rápido si es por ejemplo personas trabajadoras tienen un poquito más de dinero haga combos específicamente para personas que trabajan ok si es delivery haga una estrategia delivery en el cual pues usted sepa que ese producto se va solo para llevar porque no podemos ofrecerle a todos lo mismo ok si es delivery usted puede minimizar costos ¿por qué? porque tal vez usted puede dar un precio especial pero con porciones adecuadas para un público delivery sin ser tampoco muy a veces tacaño para decir le voy a dar la recita solo enseñadito la ensalada bien compacta no es decir darle a todos los gustos es decir tantarán justo me pagas mi precio pero yo especifico en el delivery un combo especial para delivery y quien es este personas que trabajan un menú que puede llamarle menú ejecutivo un menú estudiantil un poco más básico para que no le quede nada es decir a veces los mismos productos que ya tiene solo arma el combo no tiene que meter la rueda y meter más productos más ingredientes es decir solo pero haga como como también la relación si usted va a hacer publicidad como es el comedor Adonai y compañía pero la imagen tiene que ser relativa a qué es lo que puede esperar cuando la gente vea la publicidad si tiene como se llama redes sociales pero yo le diría primero hago una estrategia offline no vaya a todos los centros educativos porque ese es otro problema va a perder tiempo ir a todos primero vea pregúntele a 5 o 10 clientes estudiantiles dígale qué tal cómo está si los trata de usted los trata de vos y mirá y vos de qué centro educativo usted los puede distinguir ahora cuando son de los nacionales no se pueden distinguir porque todos son beige y blanco o azul y blanco entonces ahí no se puede va a tener que preguntarle de qué centro educativo entonces empieza a notar hey me vienen 10 hipotes que está el centro educativo veo que de ahí me vienen más luego trabajadores veo que me vienen unos cuantos de la alcaldía otros son de tal lugar visitantes que solo van de paso tanto entonces ahí voy yo haciendo el ajuste para poder ofrecerle a quien algo acorde a sus necesidades por eso ya les mostraba perdón yo les mostraba acá ya les digo le mostraba en la imagen esto mire si usted hace eso el mercado es lo que yo estoy haciendo acá quiénes son mis clientes de dónde me van a cuáles son sus necesidades el cispote anda entre 1.25 a veces 1.50 entonces tal vez no le va a dar usted como un como un este como un una persona que come de galán imagínese llegan los ingenieros a veces llegan ingenieros del fobial pues sí ahí le dije mire denme dos porciones de pollo denme una de carne cinco tortillas un fresco triple y si es posible postre entonces a ellos les puedo sacar o no es que les voy a sacar sino que les voy a tener pues para gustos más exigentes por eso dice mercado necesidades de clientes me coordino es decir yo a mi equipo que sí le mira si ves una persona uno tiene que ser bien como olfato a cazador verdad decir hey mira yo le veo plantas de ingeniero más que género de uniforme ofrecerle el plato full verdad ofrecerle mirar estos vasos si es posible de hecho los hombres a vender con todo pues pero si es un cipote a usted dígale no me trece pero mira aquí está el como se llama el platillo del día para estudiantes entonces usted con los mismos productos que tiene hace una proyección y ahí va viendo cómo va haciendo porque a veces uno quisiera tener planificado todo bien bonito pero no es conforme va llegando la clientela usted va atendiéndoles hasta que usted ha vendido todo pero eso sí necesita un esfuerzo offline primero hacer la tarea de saber de dónde le están llegando los clientes y así usted va a ir a dejar publicidad económica algunos de sus abonantes puede ser unos flyers hoy la ventaja que hoy en esta época hoy es bien barato comprar a veces por 100 200 500 flyers pero no haga como decía la compañera creo que fue Mariela no va a ser un flyer donde le ponga todo comida a la vista desayuno no 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 primero veamos quién me llega para desayuno a veces no es la misma gente que llega a desayuno a veces es gente de paso o a veces gente que solo llegó ahí y tal vez va para otro municipio o va de viaje etcétera ok entonces por ahí tenemos un poquito el tema de el limbón como lo puedo hacer ahí en presencial viendo cómo le atraigo yo a las personas le repito cuando usted ya da a conocer que tiene redes sociales ordene también el contenido es decir desde la noche desde el país hay por ejemplo los periódicos ya le anuncian las noticias del día siguiente pero dice va a salir tal reportaje porque ellos ya tienen planificado eso entonces usted va a decir no le va a mandar a las 4 de la mañana a la gente menú desayuno usted puede mandar desde la noche si tiene listas de whatsapp o incluso postear para decir el martes te esperamos con el menú de desayuno tal pero también ahí es por eso decía mercadotecnia coordinada a veces postean una cosa en las redes pero del equipo de mercadotecnia es decir el mismo equipo que atienden de repente ni saben o no coincide la promoción cuando ya llegan físicos porque tampoco se coordina es decir no habían huevos revueltos o se había anunciado huevos rancheros para el desayuno y usted lo publicó y el siguiente día no había o publicó que habían este huevos con chorizo plátano no sé qué y no sé o sea se hace publicidad se programa todo pero ya cuando la gente llega en físico no hay de eso o los almuerzos igual a veces exageran en lo que son las imágenes le ponen unos trozos de carne bien suculento y cuando ya la gente llega al lugar pues es bien pequeño y etcétera entonces por ahí vamos el tema del marketing coordinado para satisfacer las necesidades del cliente usted va a tener mayores utilidades entonces no sé si le va bien ahí excelente me pareció excelentísimo vamos a comenzar a aplicar la técnica si primero Dios nos va a ir súper ahí le vamos a tener noticias a ver cómo nos va va excelente entonces muy amable bueno gracias bueno entonces cerramos acá con el tema de lo que es el inbound nos vamos a centrar prácticamente solo en esto en esto tofu mofu bofu en pocas palabras saber qué es lo que la gente necesita por qué me va a considerar una opción es decir cómo le doy seguridad que yo soy la opción que necesita y el bofu es decir cómo hacemos la venta en el caso de usted José siguiendo el ejemplo suyo ojo otra cosa fíjese que a veces cuando ya cierro negocio a veces las condiciones de pago o es decir los métodos de pago a veces es bien complicado porque le decía yo el ejemplo a veces hay negocios que no no pueden cobrar con tarjeta porque no tal vez no cuentan con no tienen una cuenta para poder hacer ese proceso hoy gracias a Dios sumándole a todo lo que estamos hablando hoy existen pues algunas opciones de pago para aquellas personas que también ya se están digitalizando es decir solo pagan con tarjeta no necesariamente tarjeta de crédito también pudiéramos considerar que a veces ventas que se pierden es por el tema de que no aceptamos métodos de pago que tal vez los clientes tienen entonces a veces se pierden ventas porque también las personas andan no andan efectivos sino que solo tarjetas y de hecho yo hablaba hace poquito con una señora que yo paso a visitar la paso comiendo y ahí le llegan muchos doctores enfermeras y a veces la gente imagina que le toca dar crédito porque no tiene cómo cobrarle porque bueno primero porque ellos a veces exigen condiciones diferentes entonces resulta de que si esta vez mañana le pago entonces hay que tener cuidado ahí porque me puedo descapitalizar a veces por tampoco tener una estrategia de pago en otro tipo de forma que no sea en efectivo ok ok gracias ok excelente ahora vamos a ver el el siguiente la siguiente solo voy a dejar esta acá permíteme algo tocamos aquí ok acabo de cortar me confirman por acá el siguiente esquema ok en la inbound prácticamente estas son unas estadísticas que pueden variar dependiendo del negocio como como así esta es solo una proyección más o menos estimada de cómo les va a fluir ahí los datos del funnel o del embudo en el tofu digamos que vamos a tener un awareness estamos familiarizados ahí con con awareness prácticamente es decir yo tengo una etapa de conciencia es decir la gente está conociendo el awareness que puedo tener un margen imagínese pudiera ser entre 80 a 90 es decir o sea un montón de gente que realmente solo va a andar curioseando va a andar visitando pero estamos hablando de clientes totalmente nuevos no se van a confundir ¿por qué? porque el cliente que ya lo tengo definitivamente él me va a llegar a comprar y tal vez solo va a actualizarse hoy sí aceptaste nada más o de repente le va a decir mira la vez pasada vine me dijiste que no que no tenías por ejemplo que longaniza por ejemplo en el caso de la comida ok o alguien que es de sale de belleza va a decir la vez pasada me dijiste que no tenías uñas acrílicas y hoy sí entonces como les repito en el caso del cliente nuevo se da todo este proceso de poder estarlo llevando a mi a mi a mi a mi local ¿verdad? yo el ejemplo también un poco más sencillo que puedo ocupar es que algunos no sé yo por lo menos porque soy originario de una zona de playa de costera tuve la oportunidad de probar algunos métodos de pesca está la atarraya ¿verdad? está el umpe está la cuerda la caña de pescar pero hay algo bien común por ejemplo en el tema de pescar con anzuelo ya sea con caña o con paleta de lanzar la cuerda pasa algo bien curioso defendiendo el pez ¿verdad? prácticamente así es la carnada entonces hay peces que son bien gustosos y no le comen lo que usted les tira entonces dependiendo el tamaño del pez así también yo tengo que ¿cómo se llama? que buscar el tipo de carnada y obviamente pues es como una pesca un poco más más lenta un poco más este cansada el pescar con cuerda con la atarraya también depende la zona donde vaya a pescar lanza la atarraya ¿por qué les cuento esto? porque en el marketing también resulta que para cada cliente imagínense cómo atraigo yo a un doctor si es que yo tengo una oferta para ese tipo de público y cómo atraigo yo por ejemplo a digamos a alguien que sea un docente ¿verdad? son totalmente mentalidades diferentes incluso puede ser que un doctor pueda hacer ¿verdad? que de repente va a estar más como guilloso en lo higiénico ¿verdad? el docente como que va a ser más este en cuestiones de tiempo va a decir mira yo me quiero ir ya ¿verdad? porque tengo que ir a clases etcétera el proceso de este embudo que les muestro acá estos márgenes van a cambiar 87, 52 y 15 esos márgenes pueden ser totalmente diferentes pero hay una característica en el inbound marketing el proceso o el modelo de inbound vean ustedes no me van a dejar mentir cuando hacen sus posteos personales de repente usted publica y de repente va a tener un awareness es decir la gente que solo prácticamente da like ¿verdad? o solo le pone corazón pero no interactúa solo le da like pero no hay interacción entonces el awareness es parecido yo cuando publico es decir un 87% puede ser incluso 70 90 pero por ahí anda de tanta gente que solo llega de una manera solo de curioso el 52 es cuando ya empieza a interactuar es decir comentan preguntan el mofo y el bofo es cuando ya empiezan a preguntar digamos realmente ¿cómo vamos a cerrar el trato? es decir esa persona ya no solo estaba curioseando sino que ya estaba preguntando interactuó más sino que ya llegamos al último nivel ya esta persona ya me está hablando de cómo cerramos el trato ¿ok? entonces este es el sistema de de inbound que es un poquito como como bastante engorroso pero es más efectivo es decir yo les les repito ¿cuál va a ser la carnada? el tipo de contenido ¿ok? como yo voy a hacer llegar hay mucha gente que le gustan por ejemplo en el módulo anterior veíamos el tema de contenido educativo veíamos contenido que era informativo veíamos vamos a ver de los de los compañeros de la de la vez anterior no sé si Eric o Marlon o Ladi se acuerdan de los tipos de contenido que nosotros compartíamos teníamos de de información teníamos de educación ¿qué más? o ya no tenemos la la libreta Fátima ya la vi que estaba buscando eran eran cinco cuatro les di un día el siguiente día les dije cinco educar informar les ayudo por cuestiones de tiempo yo sé que a veces apuntamos pero pero de repente no lo tenemos a la mano dijimos educar informar Marlon ya ya encontró Fátima sigue no hay problema tranquilo yo solo tengo entretener inspirar educar convencer no sé si eso era no sé si yo estoy mal pero eso tengo anotado no tranquilo usted ya mencionó por lo menos entretener educativo entretenimiento informativo ok ok entonces ok gracias Fátima también ya estaba por ahí asintiendo con la cabeza verdad calidad ok dijimos educar entretener inspirar y informar verdad vamos nosotros a informar también agregamos una letra en la clase del siguiente día que era ayudar entonces veamos nosotros a la clientela verdad en el proceso inbound primero veamos los tipos de contenido que les acabo de mencionar y en la metodología inbound vamos a ir del montón de tráfico que hay en la web ya sea web sea redes sociales quieras o no como yo voy a llamarles la atención yo tengo que definir en qué línea me voy a ir si es tema de educación como educamos si es tema de entretenimiento como entretenemos si es el tema de inspiración como inspiramos o ayudar en el caso de gastronomía yo le voy a ayudar al bolsillo de la gente yo quiero ayudarle a que coma coma bien a un precio accesible en un lugar pues limpio etcétera entonces cómo le ayudo yo a encontrarme qué más contenido puede tener por ejemplo un tema de 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 ojo con eso ustedes tienen que definir una agenda de lunes a domingo si es que abren de lunes a domingo y por ejemplo pueden ustedes más que publicidad ustedes pueden hacer por ejemplo unos unos que unos tips por ejemplo de gastronomía ok o incluso curiosidades pueden entretener curiosidades es decir sabías tú que la pimienta no sé qué sabías tú que entre por ejemplo los huevos revueltos y curiosidades cosas así que tengan que ver con su negocio ok que entretengan o incluso puede decir hablemos de San Martín tema entretenimiento yo por ejemplo me llama la atención porque San Martín tiene tiene bastante publicidad en otros municipios entonces usted de repente puede poner una foto que del parque digamos sabías que no sé cosa puede ser entretenimiento es decir sabías que San Martín lleva este nombre en honor a San Martín de Porres o a San Martín no sé qué yo no sé porque ni siquiera lo he googleado pero pudiera hablar por ejemplo lunes yo lo había dicho la vez pasada puede ser lunes de motivación puede ser algún por ejemplo entretenimiento algún meme por ejemplo no sé si han visto ustedes memes que son bastante sanos por ejemplo yo vi un meme de unos de unos huevos que estaban llorando al compañero porque le hicieron huevo estrellado y están todos dando palabras de ánimo entonces no sé puede de repente decir el lunes entramos con motivación entramos con humor pero humor sano relativo a su negocio el martes usted puede decir te damos algunos tips de economía no sé planifica tu agenda de alimentos a la semana si vas a estudiar etcétera ok ahí puede irse entonces esa es la forma en que yo puedo hacerme agenda mi agenda semanal y en base a eso hago cada contenido y obviamente como decía Mariela del Carmen depende la época ahorita pues ya tendrían que tener un menú navideño porque a veces eso pasa la gente se huye se corre de los negocios yo al menos les aseguro que en todo El Salvador son raros y contados los negocios de comedores que están haciendo énfasis en el tema navideño yo por ejemplo me inventaría yo soy bastante loco en el tema de marketing yo diría huevos navideños quien los está vendiendo en San Martín solo en San Martín huevos navideños cuáles son ven a visitarlo y pone ahí la imagen cuáles son esos ¿sabe qué puedo hacer? bien sencillo se los voy a vender imagínense que ustedes vendieran panes con pavo por ejemplo en un sábado que vendan panes con una tarde en el tojito con pancitos con pavo y alguien va a decir yo fuera a comer al comedor de Adonai unos pancitos con pavo incluso con gallina usted diga pues sí porque eso lo venden todos pero póngale en toque diga tenemos panes navideños con aceituna con garbanzos póngale algo ¿verdad? y decore también su local alusivo a la navidad entonces en el año hagamos nosotros la agenda pues de también el local ambientarlo ¿verdad? entonces por ahí iría el tema de cómo generar tráfico generamos tráfico a través de la atención mi local como lo tengo pintado si ya tengo los poquitos incluso hoy me llamó la atención unas empresas que después de la pandemia se han vuelto un poco económicas las decoraciones ahí alguien me cuenta cómo está en su lugar pero yo he visto por acá algunas marcas bien conocidas desde mi zona y están haciendo no es tan fea tan bonita pero bien económica están haciendo arbolitos que me llamó la atención uno que no me atreví a tocarlo de lejos estaba entre la duda si era tela si era plástico este y yo fui pero llamaba la atención ¿verdad? y así alrededor estaba una decoración con los logos de la marca que están decorando incluso fíjense bien no voy a mencionar nombres porque me pueden demandar o puedo generarle problemas aquí a la compañía inglés corporativo pero aún las empresas que antes tiraban la casa por la ventana con los presupuestos de marketing en temas de decoración navideña ahorita están minimizando costos bastante poquito más económicos materiales para los árboles más económicos pero no dejan de poner la marca ¿ok? entonces en marketing vamos a ver el producto como lo adecuó también a la a la época hay que ponerle énfasis a eso estamos en la época navideña incluso usted pudiera conseguirse no sé verdad si usted una estrategia que le puedo decir por ejemplo una amiga mía hicimos mande a hacer stickers y envolvíamos los cubiertos aunque sea bolsa económica los envuelve y póngale servilletas navideñas y mande a hacer stickers y usted le pone ahí y le pone facebook para que la gente sepa que tiene facebook y hace offline y eso le va a online pero planifique el contenido de lunes a domingo eso sería con respecto a este esquema ¿cómo hacemos eso que sea de calidad? es decir ¿cómo lo bajamos del 87 52 15? vamos viendo más o menos entre el 80 digamos al 50 un 20% del 50 al al 15 un 30% es decir ¿cómo vamos bajando nosotros a las personas hasta que lleguen al nivel de comprarme? incluso las mismas personas del 87 ¿cómo los enamoramos? es decir no me compran pero ¿cómo ellos me hacen feedback? es decir mira están los panes navideños o los huevos navideños ahí en San Martín algún día los voy a llegar a probar que tenemos en ese 87% todavía de awareness de nivel de conciencia en el 52 podemos tener aquellas personas que incluso puede hacer que no cerramos la venta pero por lo menos se llevó mi contacto le di mi tarjeta José Adonay propietario de Alimento García por ejemplo en los tres escenarios vamos a tener los que se quedan con la con mi presencia digital los que me preguntaron pero no compraron el MoFu y el BoFu los que sí ya me empiezan a comprar entonces para cada uno pues yo tengo que estar siempre no dejarlo que esos números me es decir irlos bajando ¿qué quiere decir eso? que es decir yo puedo generar un poco más de clientes de prospectos hacerlos mis clientes reales en la manera que yo conozco sus necesidades en la manera que yo sepa qué es lo que lo que lo que realmente necesitan de acuerdo a su perfil y pues ahí creo yo de que vamos a lograr nosotros tener una venta efectiva pero en el concepto Inbound Marketing hay una imagen que lastimosamente está bastante chiquita acá voy a procurar ver cómo logro aquí está si nosotros logramos fíjense bien el Inbound si nosotros logramos hacer esto ya con gráficas para que ustedes hagan un cruce hagan un cruce ahí lo pueden hacer en cuaderno en Excel como ustedes quieran tenemos el nivel anaranjado aquí dice esfuerzo y tiempo todo lleva esfuerzo todo lleva tiempo no hay que cansarnos de generar contenido pero saber qué tipo de contenido fíjense bien tenemos siete puntos desde segmentación a cierre vemos cómo se juntan el marketing con las ventas qué quiere decir eso si yo sé de dónde me visita mi cliente la edad su estatus social entonces yo puedo tener un posicionamiento porque yo tengo el producto que él busca entonces si yo conozco eso voy a tener prospectos luego dice Elite Nurturing qué es eso es decir nutrir a los prospectos pero qué pasa muchas veces porque no llegamos al proceso de ventas cuando las personas empiezan a querer recibir un feedback resulta que yo y fíjense bien yo puedo tener siempre lo he dicho cinco años en una empresa pero desconozco un poco los procesos de mi empresa desconozco la parte de de mis productos mi oferta mi portafolio y a veces incluso tengo dudas ¿verdad? entonces ese prospecto muchas veces se me va en ese proceso de llegar a las ventas es decir yo puedo hacer publicidad etcétera pero no no segmentada ok es decir estoy gastando presupuesto solo haciendo publicidad que no es para mi target no es para mi cemento de mercado luego el posicionamiento nos lleva a la prospección y Elite Nurturing quiere decir que yo puedo responder a toda duda a todo lo que me pregunten los clientes y a la vez darle feedback y eso pues ya dice ok deme la propuesta y ahí negociamos yo lo pude ver mucho en el tema de los cursos había un compañero que hoy creo que no sé si está participando de lo que era cursos de inglés resulta de que la publicidad que se hacía primero no la validábamos es decir los artes que se manejaban eran para incluso influía mucho la imagen que aparecía la gente decía ah no ha de ser para gente muy pudiente entonces al ver una imagen se pone una persona con un perfil X de repente entonces se nos desvía la parte de la orientación del marketing entonces obviamente no podíamos tener posicionamiento porque no validábamos la publicidad es decir primero me acuerdo yo que solo hacíamos dos publicaciones curso adolescentes y curso de niños y aún en curso de niños teníamos que hacer después cuando ya empezamos a observar que la segmentación estaba mal de repente ya veíamos que ya cuando la gente llamaba decía y usted tiene para para niños de cinco años ah ok lo que pasa es que como en la imagen aparecen unos niños de tal edad de si entonces no conectaba a la gente entonces mejor o sea la gente misma a veces algunos ni llamaban o no preguntaban en redes sociales entonces la segmentación si yo voy a ofrecer un curso que es bastante amplio mejor segmentar ese es el consejo que le damos a los compañeros de cuatro a cinco o de cuatro a seis y de siete a ocho años y a la publicidad ya la estratificábamos en el punto naranja verdad que es marketing segmentábamos los clientes a través de las imágenes la publicidad y eso nos llevaba a posicionarnos en más personas porque veían que estaba dirigida para cierto rango de edad luego cuando ya nos llamaban uno le decía ok qué día le gustaría tal día ah ok y tiene opciones por ejemplo para por ejemplo el libro cómo va entonces todas las respuestas se le atendían entonces ya esta persona me decía ok entonces solo déjenme revisar acá y de repente una yo me recuerdo de que ya casi una hora dos horas después ya estábamos haciendo la negociación y hacíamos el cierre pero va a variar dependiendo del tipo de negocio que tan rápido o que tan lento pueda hacer ese proceso porque no es lo mismo por ejemplo usted venda productos caros va a ser un poco más tardado porque no tan fácil imagínese que alguien de ustedes esté en ventas especiales que tenga que vender dos mil tres mil dólares un producto que es bastante elevado el costo pues no va a ser tan fácil que usted se lo convenza entonces tengo que segmentar bien a mi estrategia de marketing para poder hacer todo ese proceso hasta llegar al cierre de ventas entonces ahí ven como dos triángulos que se juntan y en la parte del medio si ustedes se fijan está el lead nurturing y la propuesta es decir cuando yo más le he atendido las dudas más le he dado feedback más le he hecho ver de que mi producto va a ser tipo de necesidad entonces ahí ya yo soy una propuesta para él y ahí hacemos la negociación es decir entonces el marketing se convierte en la parte como más yo le llamo como por ejemplo le voy a hacer más fácil los médicos muchas veces no pueden medicar de primas a primeras ¿por qué? porque tiene ciertos síntomas pero tienen dudas entonces ¿qué hace el médico? lo manda al laboratorio y le deja tal examen tal examen para poder darle un medicamento entonces el marketing se puede decir que es el laboratorio clínico el cual pues analiza ciertas variables para poder al departamento de ventas ayudarle a darle la mejor opción a quien es nuestro cliente no sé si queda claro o confuso esa parte entre el marketing y ventas ¿cómo se unen? hola 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 sí 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 se comprende gracias entonces este esquema pues prácticamente es lo que es la metodología inbound y déjenme mostrarles la última lámina que es cómo lo vamos a implementar en las empresas no es sólo como les repito sólo que se nos ocurrió y ya lo vamos a a presentar sino que realmente también eso lo voy a abrir acá sino que también va a haber un proceso de concientización como cuando se cambia el sistema yo me recuerdo una empresa que que tardó unos meses en implementar el sistema que se llama el touchpad ellos fíjense que me gustó porque a través de varias encuestas fue un restaurante yo he trabajado quizás en la empresa en las empresas que más estaban en el restaurante y fíjense que ellos la gente se quejaba porque fíjense bien por escribir rápido es como las recetas se han fijado sin ofender ahí al sector médico pero resulta que tan rápido que tienen que recetar que ya pues hasta los las personas de farmacia ya se volvieron expertos en traducir árabe arameo hindú etcétera en la forma en que van las recetas este ejemplo que les voy a poner es lo que pasó en ese negocio y es la metodología inbound fíjense bien a veces cuando la gente necesitaba algún aspecto adicional en la no era la receta sino que era la comanda en la cocina resulta que porque hicimos un estudio ¿verdad? un estudio mercado detectamos el problema que uno fíjense bien cuáles eran los errores de venta por cuáles se tardaba a veces la comida era porque se detectaba que no se comprendía la letra de la persona a veces ni se le entendía que decía tortilla tostada o a veces ponía tortilla con alguna abreviatura le mandaban tortilla frita si era pan con mantequilla a veces escribía mal la regla era que tenía que poner PSM PSA si era pan con ajo pero a veces andaba también un poco abrumado ¿verdad? tantas mesas que tenía que tener entonces escribía mal y entonces se sacaban órdenes que no eran correctas o a veces porque andaba nervioso cuando era personal nuevo en vez de poner la X en la comanda porque las comandas ya estaban hechas solo se le ponía una X era sopa de camarones grande sopa de camarones medianas sopa de camarones pequeñas a veces porque le temblaba la mano de los nervios le ponía en el tamaño que no era entonces imagínense que un cliente tenía una sopa grande y le llevaban una pequeña entonces había un montón de quejas que se empezaron a reunir y resulta de que se implementó el sistema de Touchpad o el sistema digital de toma de pedidos y hoy toda la mayoría de negocios lo tienen entonces usted ya ve que anda con la tablet y ahí le da click le llega a la caja y también directamente le llega a la orden a la cocina para que le preparen su platillo sin la mayor cantidad posible de errores que puedan existir no sé si me me deja mentir casi la mayoría de negocios han implementado ese sistema alguna parte no es obviamente por sistemas de cost es decir que no vamos a poder a veces tampoco subir esa 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 necesidad verdad de poder hacer ahora bien les voy a mostrar el proceso de este para cerrarlo que es el Inbound como lo vamos a implementar solo me confirman que se ve bien pequeño voy a tratar de darle zoom y espero que vamos a ver no vamos a dar acá a veces un poco pixeleado pero es la única imagen no se lo voy a decir y le voy a conseguir una mejor calidad vamos a a ver Esther por acá la tenemos me confirman Esther que es la que tengo un poco más cerca Esther Zeraiz disculpen que esa imagen era como por emergencia quería mostrarle que el sistema el Inbound es como una parecido a la copia de lo que es en las 5S japonesa disculpen que se ve si le bajo aquí un poquito se ve quizás acá verdad uno clasificación el Seiri Seiton Seiso Seiketsu Shitsuke solo les pongo de ejemplo porque es como se ha implementado la metodología Inbound que quiere decir primero clasificamos a los clientes cuando yo voy a hacer publicidad clasifico verdad que tipo de clientes le quiero llegar ok como les decía el caso de la pesca que tipo de pescado quiero así es la carnada ok entonces sabemos que si es pescado pequeñito pues tiro la atarraya porque voy a agarrar un montón de pescados pequeñitos quiero agarrar por ejemplo yo porque trabajé en el rubro de marisco sé también las tipos de marcaciones que se ocupan para cada pez por ejemplo en alta mar yo necesito una buena lancha necesito pues transmayos que son grandotes y profundos para atrapar cierto tipo de peces de aguas profundas que son más caros y de mayor calidad la carne por ejemplo el dorado entonces clasificar que pez quiero clasifico el tipo de arma o de herramienta si es atarraya si es anzuelo si es caña si es red verdad y si tengo barca ahora si voy a pescar camarones necesito un barco mediano si es ya de tamaño industrial yo necesito toneladas voy a tener un barco más grande y así las redes entonces primero clasifico el tipo de cliente el CERI parecido es el método inbound luego organizamos es decir de lunes a domingo yo digo qué tipo de contenido para este tipo de clientes ok la organización luego digo limpieza qué quiere decir limpieza en mi publicidad voy a quitar todo aquello que está de más no lo voy a saturar yo solo me voy a ir a lo más específico tres cosas básicas las publicidades más exitosas de las grandes compañías solo se centran en tres cosas el producto el beneficio que le voy a dar y dónde lo consigo o cómo yo me voy a contactar con la empresa para poder lo más práctico o el famoso CTA lo puede agregar en el tema de contacto el CTA el call to action es decir cómo conecta entonces tiene sentido una publicidad en la cual yo marco mi producto sus beneficios verdad este prácticamente yo dejo claro verdad que le voy a ofrecer al cliente y quito todo aquello que va que la gente mejor se aburre porque estamos ubicados en este lugar en la avenida y le ponen unos colochitos que una imagen que no sé qué no yo tengo que hacer limpieza de todo aquel contenido que no me va por ejemplo en video igual no saturar en un video de mucha por ejemplo si voy a entretener pues lo más básico si voy a educar lo más básico ok si es un webinar me voy a ir puntual a temas que vamos a tratar si es un blog lo más corto posible si es marketing de contenido si es un meme si es puedo hacer una una infografía etcétera todo tiene que ir limpio solo lo específico la imagen de mi producto los beneficios y prácticamente cómo la gente me puede llamar cómo me puede contactar pero lo más fácil estandarizar quiere decir que eso se tiene que estandarizar para todo el año ok primero estandarizar tal me gesto tal me gesto tal me gesto dependiendo su rubro y por último el número 5 el chizuke es decir después lo tengo que mejorar ya no voy a hacer el 2023 lo mismo de navidad que hice 2022 no voy a hacer el mes del niño lo mismo independencia lo mismo voy para atrás de diciembre de enero no voy a hacer lo mismo de vacaciones de agosto del 2022 al 2023 etcétera entonces ese es el círculo que se puede ocupar para el inbound marketing que es prácticamente atraer convencer ¿verdad? o prácticamente hacer lo que él cree a mí y cómo cierro la compra eso sería una forma de poder implementar aquí son las 5 S pero el inbound marketing prácticamente va de esa línea ¿verdad? si gustan voy a mostrar también por acá porque porque eso se me quedó de me quedó de la clase pasada porque es el precisamente como nosotros vamos a voy a mostrar acá en breve para que tengan una referencia de lo que es el proceso inbound para que recién se incorpora a los demás pues se los aquí en las sesiones pasadas me regalan un voy a poner acá una imagen yo casi al cierre de la de la noche ok voy a dejar de presentar ahorita y les muestro para finalizar para aquellos que les comento si gustan les voy a mandar todas las presentaciones de la clase anterior para que ustedes vean que realmente pues es bien funcional lo que es el inbound marketing y pues obviamente no se sientan preocupados por el hecho de que perdieron incluso una ventaja que tienen que que tiene me encanta inglés corporativo porque quedan las sesiones grabadas en en youtube así que también pues pueden compartir los enlaces para que ustedes se den cuenta como es bien importante la la educación en línea y tienen esa ventaja ustedes por ser clientes de inglés corporativo pueden incluso estudiar el curso anterior en la forma en que yo lo di que creo que fue bastante interesante para los compañeros entonces les voy a mostrar acá el cierre del inbound no me confirman que está se ve entonces el círculo del inbound siempre va a ser atraer interactuar y deleitar ok es como un artista ¿verdad? atrae porque lanza una canción la gente pues interactúa es decir deleita ¿verdad? letra con su música y obviamente llega un momento pues que pasa de moda entonces siempre tenemos que estar atrayendo interactuando y deleitando es decir ese círculo como el sol ¿verdad? cansa de salir y tampoco puede ocultarse ¿verdad? entonces ese círculo que parece atraer interactuar deleitar no va a ser prácticamente tan tan fácil ¿por qué? porque primero nos tienen que reconocer luego considerarnos que realmente nosotros somos la solución y la persona va a tomar una decisión para hacerse mi cliente antes de iniciar pues cualquier relación debemos entender con quién estamos intentando nosotros conectarnos sabemos que el reconocimiento de la empresa va a estar en los canales que realmente sean los favoritos de la gente no los que sean mis favoritos porque a veces la gente pues o las empresas ¿verdad? dicen no porque este es el canal que yo quiero y tal vez mi audiencia puede ser que esté en YouTube dependiendo del tipo de rubro que yo estoy o puede ser que esté incluso en plataformas que no son muy conocidas por ejemplo el Pinterest que para algunos rubros que casi no se usa pero si hay o incluso hay una forma ahora de ofrecer catálogos en línea está la ISO que es una plataforma muy bonita no es una red social pero es una plataforma alternativa para ofrecer contenido extenso para quienes venden por catálogo o tienen la necesidad de exponer sus productos por catálogo los visitantes acuérdense que no todos entendemos la publicidad de la misma forma que nosotros queremos que la entienda ¿ok? hay un nivel de compresión distinto y pues cada quien también tiene sus niveles diferentes ¿verdad? de ver la vida y mañana vamos a iniciar como parte del Inbound Marketing cómo vamos a crear el Buyer Persona para que nosotros desarrollemos la empatía en cada uno de los negocios quizás algunos están familiarizados con el Buyer Persona pero lo veríamos el día de mañana como el centro también cómo vamos a crear Buyer Persona para mi tipo de negocio y en ese caso depende de la audiencia así va a ser y va a ser persona es decir la persona que recuerda que para ganar la confianza al crear contenido hay que identificarnos también nosotros de la mejor manera entonces jóvenes señoritas caballeros esta ha sido la primera jornada sabemos de que tienen muchas expectativas y de mi parte pues eso es lo que tengo para ofrecerles el día lunes y yo les estaría poniendo la referencia que sería de la página 1 a la 27 y algunas imágenes adicionales también se las voy a mandar para que podamos entender lo que es la primera etapa de lo que es el inicio del inbound y cuál es la estructura así que gustos saludables pues que tengan una feliz noche y pues nos vemos el día de mañana si Dios nos trae esta vida saludables de nuevo gracias feliz noche feliz noche saludos feliz noche feliz noche feliz noche a la orden mucho gusto ok 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 Gracias por ver el video.